El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien dio positivo por COVID-19, está hospitalizado en el área de cuidados crítico, según comunicado de la Presidencia de Colombia emitida este lunes. El funcionario sigue recibiendo atención médica permanente por parte del grupo multidisciplinario correspondiente debido a la actual infección respiratoria aguda, secundaria a neumonía viral por SARS-CoV-2, explica la nota oficial. Tras ser evaluado por el personal médico del Hospital Militar en Bogotá, se reporta que se mantiene monitoreo estricto de su condición clínica y cuidados médicos. El gobierno anunció que mientras Holmes Trujillo se recupera, el comandante general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro Jiménez, asumirá como ministro de Defensa encargado. El 12 de enero pasado se informó que el ministro había sido diagnosticado con COVID-19.